El odio de una mujer le robó la vida. Te vas a ir al infierno y yo te voy a ayudar. Y por amor hará justicia con sus propias manos. Nunca nos vamos a separar. Siempre nos vamos a cuidar. Siempre nos vamos a amar. Minas de pasión. Inicio 21 de agosto, 6.30 de la tarde, por las estrellas.